y como andamos chavos aquí les habla el socio y pues aquí les traigo un emocionante gameplay de mother warfare 3 y pues como podrán ver por el título del vídeo no voy a comentar nada del gameplay voy a hablar sobre algunos temas que me gustaría tratar con ustedes y pues me gustaría también que comentaran sobre las cosas que voy a hablar ok primero que nada quiero avisarles algo que me ocurrió esta semana esta semana he estado muy ocupado no he podido jugar y grabar black ops en la serie de camino comandante y me he puesto a pensar y yo sé que mejora que a lo mejor algunos de ustedes de mis suscriptores ha entrado esta semana para poder jugar conmigo y poder grabar y me quedé pensando y dije pues si se me hace mala onda que yo les digo voy a jugar tal ola y por alguna o aquí razón no pueda y no tenga la forma de poderles avisar de perdido no entonces para que no ocurra esto otra vez este me di la tarea de perdón me di la tarea de hacer una cuenta en twitter en ese cuenta de twitter yo voy a tratar de poner cosas sobre todo la mayoría referente a videojuegos y sobre mi canal y sobre qué días voy a grabar por ejemplo si algún día no puedo grabar camino comandante pues ahí se los haré saber por mi cuenta de twitter para que la sigan si a lo mejor me interesa algún juego o un trailer que quiera compartir con ustedes también lo voy a tuitear o si algún día se me ocurre grabar model warfare 3 y les digo vengan se vamos a jugar y grabemos pues también lo voy a tuitear o sea va a ser un poquito más interactivo ya que youtube actualmente no te ofrece una herramienta tan rápida e interactiva como es el twitter así que la cuenta se las pasó es el socio gamer ahí se los voy a poner en la pantalla esa es mi cuenta de twitter para que vayan y me sigan ahí voy a pasarle todos todos mis cosas todos mis gameplays cualquier vídeo que suba y lo voy a poner etcétera etcétera y pues esa es una de las cosas que quería comentar con ustedes otra de las cosas es que volverlos a invitar a que si quieren participar en la serie de camino comandante este este voy a grabar de nuevo de lunes a viernes dentro de las 9 y 10 de la noche si no puedo se los haré saber mucho más mucho antes por twitter así que le recomiendo que me sigan sobre todo si quieren salir en esta serie y estar al pendiente de eso otra cosa ya se va a acabar la serie actualmente ya soy nivel 44 así que se me hace que la próxima semana va a ser la última en que voy a grabar así que si espera salir en el gameplay y divertirte conmigo y con los demás suscriptores porque me ha tocado días donde somos los cinco o sea la party completa de suscriptores cuando la hemos pasado chido así que así que esta es la última semana la que viene y así que pues si quieres salir pues apúrate ahora sí otra ya comentando un poquito más alguno de mis suscriptores me comentó si me voy a comprar la consola wii u como todas saben el noviembre el 18 de noviembre este va a salir a la venta la nueva consola de intento el wii u no en este gameplay en este vídeo no voy a hablar tanto de la wii u sólo voy a hablar sobre algunos aspectos que me gustaría preguntarles ustedes y que me respondieran miren va a salir la wii u obviamente me lo voy a comprar y por lo tanto mi capturadora se va a volver un poco obsoleta la ic cap no voy a poder grabar en hd con la ic cap entonces estoy viendo desde ahorita ya de una vez hay que ponernos al tiro estoy viendo que capturadora comprar pero para eso necesito tomar algunos criterios y uno de esos criterios este tiene que ver con ustedes como ustedes saben el wii u es la consola va a venir con gráficas full hd esto que quiere decir que la mayoría de los juegos del wii u van a venir a 1080p y aquí va la pregunta para ustedes tienen monitor de computadora con la resolución de 1080p que quiere decir esto que su monitor tiene una resolución de 1920 x 1080 si es así pónganme ahí en los comentarios que sí si es que no pues pónganme que no como puedes saber si tienes un monitor de 1080p es muy fácil te vas al escritorio en cualquier parte del escritorio la planas al botón derecho y le pones en personalizar o en configuraciones y en personalizar ahí te va a venir varias personalización de la pantalla y en una parte va a decir resolución ahí va a estar la resolución si es 1920 x 1080 es que tienes el 1080p y puedes ver perfectamente los vídeos a 1080p en mi caso yo no tengo un monitor yo tengo un monitor de 720p que es una resolución más o menos de 1300 y cacho por 730 y tantos algo así manejan las resoluciones los monitores pero el chiste es que la mayoría tienen esos monitores y obviamente si ustedes no tienen un monitor de 1080 de qué sirve que suba gameplays a 1080 si no van a poder disfrutarlos es por eso que eso es uno de los criterios que va a tomar a la hora de comprar una capturadora así que me gustaría saber eso chavos otra cosa si es cierto me voy a comprar el Wii U y todo eso y de hecho el día que va a salir el 18 de noviembre va a ser fin de semana de puente en México porque el día 20 de noviembre se celebra el día de la revolución mexicana y ese día cae martes y entonces el día libre lo van a dar lo van a dar el lunes 19 entonces va a ser un fin de semana de puente para los que trabajan para lo de las clases las escuelas y todo eso así que he pensado no sé si les gustaría esta idea de hecho lo voy a hacer pero estaba pensando en grabarlo he pensado en ir a estados unidos si lo voy a hacer voy a ir a estados unidos a comprarme la consola del Wii U les gustaría que grabara esa travesía ese viaje por ejemplo el socio va por la Wii U a no sé a Texas a USA así que si les gustaría pues ahí dejemos en los comentarios y yo lo grabaría con mucho gusto este este pues me la pasaría bien chido estoy esperanzado en poder comprarme la consola negra aunque dudo mucho porque según un informe de páginas de internet de estados unidos este la consola negra ya está agotada en las pre órdenes obviamente y pues espero poder conseguir la consola ya si como quiera me consigo la blanca pues me la voy a comprar la blanca vaya y pues eso es todo obviamente si está la negra y la blanca voy a comprar la negra porque es la que más me late ese color más chido y todo eso y pues esa es la pregunta les gustaría que grabara que grabara voy a comprarme la Wii U aquí viene el efecto mano pajera de la MOAB efecto mano pajera MOAB y por último les quería preguntar qué juegos de Wii les gustaría que subiera yo o sea qué gameplays les gustaría que subiera no sé de Mario Galaxy qué sé yo The Conduit GoldenEye cualquier juego de que haya salido para Wii algún rpg si les gustan los rpg un last story un saint of the chronicles no sé lo que les guste ahorita a futuro en estos meses voy a empezar a subir otra vez gameplays de Monster Hunter 3 de hecho voy a grabar algunos con un suscriptor mío por si se quieren animar grabar un gameplay de Monster Hunter 3 conmigo todavía me considero un noob en Monster Hunter pero estoy súper clavadísimo con ese juego y cuando lo anunciaron para Wii U el Monster Hunter 3 Ultimate el Monster Hunter Ultimate no manches me hicieron el día con esa noticia me lo hicieron y pues esperemos guardemos unos 5 segundos de silencio por los muertos de la MOAB ya y ya se va a acabar el gameplay y antes de despedirme les quiero decir y recordar que síganme en Twitter ya les expliqué los motivos porque hice la cuenta de Twitter y sí síganme y así nunca se esperarán detalle de este canal de YouTube otra cosa así no se olviden de contestar las preguntas que les hice me van a ayudar mucho para saber su opinión así rápido se la recuerdo a maldito campero quieren que grabe que el socio va por la Wii U qué resolución tiene su monitor 720 1080 y pues en general son estas y sobre todo qué juegos quieren que suba en mi canal de Wii y pues suscríbanse chavos si quieren ver más videos más gameplays y denle like al video si les gustó y pues nos vemos hasta la próxima chavos bye chavos 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 Gracias por ver el video.